El Papa Francisco iniciará hoy una primera ronda de reuniones con el llamado G8 de Cardenales, el grupo de ocho purpurados que forman el consejo nombrado para estudiar el esperado proyecto de reforma de la curia. La comisión es presidida por el Cardenal Hondureño Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Con un nuevo documento, el Papa oficializó la creación de esta nueva institución de la Iglesia, considerada como un nuevo instrumento de consulta con el que podrá contar el Papa durante su pontificado.